Hola, bienvenida, bienvenido a Además Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles, de la semana del día lunes 21 de noviembre al domingo 27 de noviembre. ¿Qué tal? Ya nada más nos queda un mes para finalizar el año. No sé cómo te haya pasado a ti, pero para mí este año pasó volando. Como sabes, empiezo la lectura con las cartas de la Virgen María de Doreen Virtue. Y empiezo con estas cartas porque la Virgen María es la madre de todos nosotros y de todos los ángeles. Sus mensajes son muy poderosos, llenos de compasión y amor. Y me guío por mi intuición la carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Muy bien, escojo esta carta. Me acabo de recordar a un amigo que también muy querido es bequista. Me mencionó que en el video anterior, justo en esta carta de la Virgen María, se hacía muy presente el destello de la vela, justo en su corazón. Entonces, bueno, al estarlo grabando no lo pude ver, pero ya viendo el video me llamó mucho la atención porque coincidía muy bien también cada vez que mencionaba el nombre del Arcángel Israel. Entonces, bueno, son los pequeños detalles y regalos angelicales que dentro del mensaje explícito que hay del mensaje con las cartas hay todavía mensajes un poco más secretos o escondidos. Bueno, muy bien, de mis cartas, como sabes, escojo tres cartas. Una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y en esta ocasión, como mensaje adicional para todos nosotros, escogí las cartas de la sanación con ángeles, también de Dory Virtue, que son estas de acá. Y escojo una carta, es una sola palabra, pero son muy, muy directas y muy claras estas cartas. Escojo esta carta. Muy bien. Bueno, antes que nada, quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que se mantiene suscrito y se ha suscrito al canal de YouTube. Ya estamos por los 4.600 suscriptores. Igual a cada uno de ustedes que ha adquirido mi libro, infinitas gracias. Y bueno, también a cada uno de ustedes que comparte estos videos para que lleguen cada vez a más y más personas. Muy bien, empezamos con la lectura y la interpretación, porque luego hay gente que se queja de que son muy largos los videos. Entonces, bueno, la carta dice Truth, Verdad. Y dice lo siguiente, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Así se ve la carta. Y si te fijas aquí está representado un lirio blanco y la verdad la trabaja el arcángel Gabriel. Y me llamó un poco la atención que, bueno, he también mencionado que tengo las meditaciones los jueves. Y por cierto, me han preguntado algunas personas que se quieren integrar a estas meditaciones. Es un grupo cerrado, pero si hay interés en estas meditaciones, bueno, por favor escríbanme y de dónde son, porque igual podríamos hacer como un taller de meditación o algo así en la localidad que desearan que fuera. Pero bueno, volviendo al tema, Gabriel representa, es el arcángel de la Anunciación, como bien sabes, pero también representa el corazón en el sentido de la honestidad, de la transparencia, de la verdadera esencia del alma. Entonces, bueno, es la pureza al igual y la paz. Todo eso representa a Gabriel. Entonces, bueno, está representado ahí el lirio y a Gabriel se representa muchas veces a través del lirio, un lirio blanco. Muy bien, entonces, bueno, la Virgen nos pide que seamos honestos con nosotros mismos y con los demás, pero de una manera amorosa. Y hago hincapié en esto porque luego hay gente que llega a ser muy hiriente pensando que es muy honesta, pero es más hiriente que honesta. Entonces, bueno, eso se refiere más bien a que seamos honestos con nosotros, ¿no? Que no nos hagamos tontos en muchos sentidos, a veces nos hacemos tontos a través del ego, ¿no? Y, pues, no, el del corazón y el alma son puros y son auténticos y son únicos. Y, bueno, este, pues, seamos realmente como somos y seamos honestos. Y esta honestidad tiene que ver también que si hay una situación que nos llega a perturbar, este, volviendo un poquito a lo de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que hay mucha gente que está molesta. Y no solo ahí, sino mundialmente, ¿no? Pues, lo que decía, hay una polarización de la sociedad, de que hay mucha gente que no está de acuerdo con los gobiernos o no está de acuerdo con la globalización y está entrando un nacionalismo y un patrioterismo en vez de un patriotismo. Entonces, bueno, hay mucho enojo y descontento y demás. Pero lo que quiero llegar es, primeramente, ser honesto, ¿no? decir, bueno, ok, ¿cuáles son mis emociones? ¿Cuáles son mis sentimientos? Ok, son estos. Esta es la situación. Una vez que, este, le enfrentamos estas situaciones, ¿cuándo podemos darle solución? Este, es un poquito como lo que hace un terapeuta, ¿no? En el momento que nos damos cuenta, ok, aquí es donde, pues, me falta o me falla, este, pues, entonces, es cuando le puedo dar solución. Entonces, se refiere a esta honestidad, ¿no? Ser honestos con nosotros. Y, como está finalizando el año, este, igual, creo que es un poquito trabajar con el arcángel Jeremiel, ¿no? Hacer la introspección. Jeremiel, como he mencionado en otros videos, es el arcángel que yo amorosamente llamo el arcángel contador. Es el arcángel que, cuando trascendemos, pues, tiene como su lista, ¿no? Como un contador de, ah, mira, estas misiones se las cumplió y, hijos, estas se le pasaron, ¿no? Entonces, bueno, este, como cerramos ciclo de año y de mes también, este, entonces yo creo que ahorita ya nos están pidiendo, ok, hacer como una introspección, hacer un balance y el ser honestos con nosotros, ¿no? ¿Qué nos faltó? Y qué es lo que logramos hacer y adquirir. Muy bien. Para comienzos de la semana, la carta dice, amor incondicional. Y es el arcángel Jeremiel. Así se ve la carta. Es justamente el arcángel que trabaja el amor incondicional. Y dice, toda la corte celestial te ama. Respétate y ámate a ti misma, a ti mismo. Al hacer esto, reconoces, perdón, tu divinidad. Comparte ese amor incondicional. Entonces, bueno, como había dicho este año que en karma tenemos un nueve, la parte que nos piden trabajar, obviamente, es el amor incondicional y el servicio es lo que representa el nueve. Entonces, bueno, este, realmente, ten ese amor incondicional a ti misma o a ti mismo, ¿no? Y el amor incondicional, aunque, digo, lo dice la palabra, pero bueno, hago hincapié, es el que no pone condiciones, ¿no? Estamos a veces mal acostumbrados a condicionar también al universo, ¿no? Que decimos, cuando tenga dinero, entonces haré esto. Cuando tenga tiempo, entonces me iré de vacaciones. Cuando pase esto, eso es condicionar. Y la mayoría de las veces es más bien tomar acción. Y si estamos en el sendero adecuado, el universo nos apoyará, ¿no? Y nos apoyará de manera económica, de diversas maneras se abrirán los caminos y todo fluirá para el bien mayor de todo mundo. Entonces, bueno, eso es condicionar, ¿no? Y en cuanto al amor incondicional es realmente aceptarnos y querernos tal cuáles somos. Y en otros videos he mencionado también, puedes checar en YouTube, hay muchos videos de Luis Hey, que es la autora de Tú puedes sanar tu vida, que da varios ejercicios de cómo adquirir el amor incondicional. Uno de los ejercicios es el ejercicio del espejo, pero ella toca 10 puntos en cuanto al amor incondicional y el primero que toca es dejar de criticarse o criticar a los demás, pero empezamos con nosotros. Entonces, bueno, hacemos mucho esto inconscientemente, ¿no? De que nos vamos en el espejo y hoy mira, ya me salió un grano y tengo, no sé, chueca la nariz y tal situación. Y nos estamos criticando constantemente. En vez de aceptarnos tal cuáles somos, ¿no? Somos hijos de Dios, somos seres divinos, somos seres de luz. Y en el momento que nos reconocemos como tales, nos aceptamos y nos amamos. Son diversos pasos. Entonces realmente fluye el amor incondicional hacia nosotros. Muy diferente a lo que es la vanidad, ¿no? Y el ego, que la vanidad está ligada al ego. El amor incondicional es realmente amarnos tal cuáles somos y querernos y aplaudirnos en todas las cosas positivas y buenas que llegamos a hacer. Y bueno, me estoy extendiendo, pero así es la cosa. Pero a mediados de la semana, para el miércoles y el jueves, la carta dice Creación. Y es el arcángel Jofiel. Y dice lo siguiente. Tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Y ojo fiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Bueno, la creación, como sabes, y dice la carta, pues es el inicio, ¿no? Es la chispa, el comienzo. Pero ya en acción, ¿no? El antesala de esto, bueno, pues es el soñar y el tener ideas y tener proyectos. Pero cuando tomamos acción, lo que decía, ¿no? Que ya es tiempo de tomar acción. Este, entonces, bueno, empezamos a crear. Y esta creación, como somos tan diversos, pues con cada quien es una creación diferente y no se limita a una sola acción, pueden ser varias, ¿no? Es como, admiro mucho a las mujeres porque son multifacéticas, pueden hacer millones de cosas, ¿no? Entre la cocina, los niños, el marido y tal vez todavía el trabajo, bueno, están de arriba para abajo y hacen 10 millones de cosas. Y nosotros los varones somos como más unilaterales, ¿no? Estamos en una cosa y no nos pueden distraer y no somos tan polifacéticos. O nos cuesta un poco más de trabajo, no quiere limitar a la gente, igual habrá muchos varones que les sea muy fácil ser multifacéticos. Pero bueno, regresando a la creación, crea. Este, la creación es una de las bellas cosas que nos llegó a dar Dios. Y hemos creado muchas cosas, si te pones a ver, ¿no? Este, desde la música, por ejemplo, este, el arte. Hay muchas cosas que embellece nuestra vida y al mundo. Y esta creación, bueno, obviamente puede ser como todo, ¿no? Para bien y para mal, o sea, puede ser una creación negativa o positiva. Me recuerda un poquito a Einstein, ¿no? Cuando él creó la bomba atómica, su intención no era mala, era el punto de vista de un científico que, pues, y un genio que descubrió algo maravilloso y, este, y bueno, al fin y al cabo se utilizó para fines negativos. Pero la intención era positiva y creó muchas cosas, aparte de la bomba atómica, ¿no? Y las fórmulas que hizo. De hecho, hoy en día hay algunos físicos que se extrañan, este, la certeza que tenía Einstein dentro de su genialidad. Entonces, esa es la creación, ¿no? Y no tienes que ser un genio. Nada más estoy dando un ejemplo de cómo la creación puede ser positiva y negativa. Y a mí a veces me extraña cómo hay seres que a veces utilizan su creación con fines destructivos o negativos, en vez de utilizarlos para fines positivos y que lleguen a unir a la humanidad. Pero bueno, cada quien, este, de acuerdo a su vida y a su dharma y karma, este, sin juzgar, crea. Este, el crear es una de las más bellas expresiones y manifestaciones del ser humano. Y hazlo sin juzgarte y sin que creas que te vayan a juzgar. Hazlo libremente, hazlo desde tu corazón, ¿no? La verdad, ¿no? Lo que te nazca. Y, este, he comentado en otros videos también que empecé en marzo de este año con clases de pintura en óleo. Y me divierte enormemente. En la vida hubiera pensado que me llegara a divertir tanto la pintura. Y ese es el propósito, ¿no? El camino, la diversión, que lo disfrutes. No el producto final, no llegar a la meta de que, ay, tiene que estar este cuadro listo y, este, y tengo que venderlo, ¿no? Esa no es la finalidad. La finalidad o el propósito es que estés disfrutando lo que estás haciendo. Uno de los cinco principios de la felicidad de Reiki que dice, solo por hoy disfruto cada actividad que realizo, ¿no? Entonces, bueno, crea, y crea tus mundos bellos, ¿no? Por más, más paja y drama que veas en el mundo externo, tu mundo interno puede ser totalmente bello y armónico y en paz. Muy bien, y para finalizar la semana, viernes, sábado y domingo, la carta, miren qué tal, dice manifestación. Bueno, más claro ni el agua. Y dice, arcángel Uriel, la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización. Cosecha. Amén. Entonces, bueno, creo que está muy clara la carta. Si quieres saber más acerca del decreto, en mi libro trato el tema, hay un capítulo que se llama Decreto, como decretar, y es una fórmula sumamente sencilla. Y también tocan este tema igualmente que yo, y es la misma fórmula, otro autor que se llama Greg Brayden y al igual Luis Hay. Entonces, bueno, este, no es ningún secreto, es una fórmula muy sencilla donde mantiene sus pensamientos positivos aunados con una emoción positiva. Y esta emoción hace que se potencialice el decreto, lo verbalizas y ya está hecho. ¿No? Muy bien. Y para finalizar, con mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, muchas felicidades y bendiciones. Mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho festejo, mucha armonía. La carta dice, bueno, miren, no hay casualidades, manifestación. ¿No? Este, a mí me llama mucho la atención cómo se van repitiendo los mensajes angelicales. Y aunque sean diferentes sets de cartas, ¿no? Las de Doreen son 44 y conmigo son 60. Entonces, bueno, de 104 cartas y de 5 que escogí, bueno, 4 en este sentido, de esos dos sets, este, dos repiten. Entonces, bueno, cuando los mensajes angelicales son tan incisivos y tan repetitivos, es que realmente es el mensaje de los ángeles. Entonces, puedes tener la certeza de que realmente es lo que nos quieren dejar saber. Te desea una muy bella semana. Haz una mejor versión de ti cada día. Es posible. Mantente positiva, positivo. Este, agradezco a todas las mujeres, sobre todo. Hay 80% en este canal son mujeres, que anteriormente éramos 75% mujeres y 25 varones. Y ahora, bueno, este, subió un poquito más la cantidad de damas. Y, bueno, agradezco a cada una de ustedes, en especial, por participar y ser parte de Adamas Bienestar Holístico, por compartir estos videos que hago con mucho, mucho amor. Y agradezco sus palabras de elogio. Este, se trata realmente, como dice la carta, tú tienes el poder de empoderar a la gente, ¿no? Esta carta que dice Arcángel Jofiel, tienes el poder de la creación, ¿no? Pero se refiere a que podemos, somos capaces. Entonces, somos capaces de transformar lo negativo en positivo, de crear cosas bellas, positivas y de manifestar, tener al fin y al cabo ahí, manifestado el resultado de nuestra labor, en el sentido que fuera, en cualquier nivel de nuestra vida. Te deseo una muy, muy bella semana. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Gracias! Noticias Caracol ¡Gracias! Noticias Caracol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!